se regó la morena bueno ya se dice que mañana se va y vuelve a pie ella dice que se quiere ir pero sin la niña que la niña se queda aquí vamos a ver cómo termina este show en medio de la calle le está pasando la niña a esa señora que se la lleve le dice y él accede a llevársela a toda 10 que la lleve el señor se ha hecho responsable ¿de dónde tú eres aquí? yo tengo 14 años pero tienes papeles ¿en dónde tú vives? en la carrera bueno vamos a ver aquí ahora esto se está poniendo aquí color de hormiga bueno aquí está lleno de nacionales haitianos tanto esta localidad de la gobernación como camioneta y el camión en la mañana de este martes mediante un fuerte operativo que se ha realizado aquí en la ciudad de La Vega hasta con la limpia bota trajeron al moreno aquí ahora la movie en play desde la gobernación operativo migración en acción bueno llevan el moreno con su mochila en la mano hasta niños hay aquí mediante un fuerte operativo que se ha realizado aquí han llegado y lo han traído en un lateral de la gobernación aquí en esta ciudad de La Vega en la mañana de este martes y han traído más de constanza que están en el otro camión tremendos rebusos armados allí con una morena que se le ha regado vamos a ver cómo termina esta situación aquí de exportación masiva ¿no tienen papel ustedes? ¿qué tiempo tienen aquí? bueno una gran cantidad de nacionales haitianos niños, niñas y demás han sido aquí detenidos por migración bueno mi gente espera que puerta no yo estoy grabando no le pongo la mano a nada bueno mi gente aquí se ha puesto tensa la situación desde un lateral de la gobernación aquí una gran cantidad de nacionales haitianos niños y demás bueno aquí se ha puesto tensa la situación hasta niños llevan ahí detenidos aquí en un operativo que se ha realizado aquí en la ciudad de La Vega hay una morena revolteada con güey bueno ella dice que la niña que se quede que ella no se quiere ir con la niña nada entonces ahí está regada desde hace rato y la situación se ha caldeado aquí vayan compartiéndole en vivo dándole me gusta delativo hermano el camión ahí se está llenando vienen otros de Jarabacoa también un operativo que se realizó en Constanza a la ciudad de La Vega Moreno Moreno que vas a hacer con la niña Moreno ya va a llevar eso para acá pero ella es de la carrera de aquí ya dice de La Vega de Cana de dónde del canal del canal bueno vamos a ver aquí le han dado a la niña tremendo el show que se ha dado aquí pero se ha controlado la situación dándole me gusta compartiendo este en vivo de último minuto que se ha presentado aquí donde se está protagonizando aquí varias discusiones con nacionales haitianos se está caldeando los ánimos ha revolteado el avispero aquí porque estaba reclamando supuestamente escuelas y la gran cantidad que estaban ahí no tenía ninguna documentación aquí por lo menos la situación se ha conllevado no se ha maltratado a nadie todo está bajo control los que han cruzado palabras que hasta el momento no han sacado una mala parte de lo que se está dando aquí en la mañana de este martes en un lateral de la gobernación civil y provincial de esta ciudad de La Vega cerco y tica del cuantel eso es lo que se está dando bien aquí nos encontramos en la comunidad de Galindo donde ocurrió un supuesto accidente una persona que impactó esta residencia según se está rumorando hizo unos disparos vamos a hablar aquí breve con el coronel Tapia del Dicrín coronel que se ha recolectado aquí dentro de este vehículo hasta el momento como usted puede ver vehículo que impactó se levantaron varios castillos dentro del vehículo no hay nada comprometido hasta el momento una simple mochila con algunas cosas personales y le estaremos dando detalles a medida que avancemos las investigaciones el dueño de la casa que expresa con esto que ha pasado que estaba durmiendo y que escuchó el impacto bueno muchas gracias aquí en la tarde de Dicrín que recién ha llegado y se ha encontrado con este desastre miren lo que está haciendo el dueño aquí para poner su casa en seguridad miren el desastre que han dejado aquí se desconoce las personas que venían en ese vehículo miren ahí supuestamente se estaba efectuando un allanamiento chicas se estaba efectuando un allanamiento en un lugar aún desconocido y miren como ha quedado la jipeta aquí a Sorrento aquí la policía ha cordonado el área en la noche de este viernes y en este viernes ha ocurrido de todo en la vega miren la placa aquí ya nos retiramos de la escena en una información más del quinto que de que del wew la leyenda esto está bajo investigación por la policía de esta ciudad de la vega que lío wew wew me encuentro aquí en las mediaciones del guacalito al mediodía de este lunes donde en la tercera planta donde está ubicada la institución de salud pública hubo un cortocircuito afortunadamente habían apagado ya el incendio con sus extintores aquí llegaron los bomberos aquí llegó la policía y se alborotó la vega diciendo que el edificio se incendió cosa que es falsa cuénteme líder la situación que se dio aquí breve que tenemos los programas esperando esta noticia no tienen que esperar a los supervisores yo no tengo autorización para eso no tienen autorización para hablar bueno comprendemos lo que está pasando aquí aquí no hay nada que lamentar como dijeron que se vea quemado el guacalito el edificio se encuentra intacto esto es una información de último minuto aquí no ha pasado nada los empleados salieron rápidamente mírenlo ahí como están todo bien desmintiendo que dijeron que se vea quemado el guacalito una falsedad total una información más del quinto que me queda me voy que lío todo bien mi gente hay que informarse primero chau